¿Qué pasa? ¿Aquí está? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo la...? ¿Aquí vamos por la nona? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa lo que están haciendo ahí, ve? ahí van a purificar oro van a tener la tierra de otro lado tienen una maquina ahí adentro aquí en la Nona mira ahí ve mira aquí por la casa de Rafael y 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